Durante este fin de semana se llevará a cabo la cuarta edición de la Feria de Mujeres Empresarias de Pérez Celedón. En esta oportunidad se llevará a cabo en el Polideportivo en San Isidro del General. Este sábado 30 de abril comenzarán a atender a la población desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. El domingo 1 de mayo estarán de 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Habrá venta de comidas tradicionales, tamales de cerdo, repostería, artesanía, joyería, plantas, lettering y más para todas las personas. Todos estos proyectos que serán expuestos precisamente son de las mujeres que forman parte del Grupo de Mujeres Empresarias de El Cantón. Dentro de las actividades se tendrá la participación del Teatro El Tabanco que estará el sábado 30 de abril a partir de las 4 de la tarde. También es importante mencionar que se llevará a cabo el próximo domingo un bingo también con el objetivo de apoyar a estas mujeres. La actividad será a partir de las 3 de la tarde. Así que este fin de semana la exposición y venta de productos además de servicios estará en el Polideportivo de Pérez Celedón. Apoye a estas mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!